Hola que tal amigos y coleccionistas, en esta ocasión ustedes saben que uno de mis casas favoritos es este, por muchas razones, entonces he querido hacer un custom, ya he hecho varios pero ninguno en vídeo y pero pienso meterle una pintura tornasol y entonces bueno esta es la primera parte, vamos a abrirlo, es una bonita Chevy Silverado 83, que en verdad yo creo que de todas las camionetas que han salido, este estilo, es la que menos me ha gustado por los vidrios amarillos, el casting en sí es precioso, pero no me gustan los vidrios amarillos, quisiera que fueran negros o que fueran blancos, entonces, o transparentes, y quiero ponerle otros rines y ponerle la pintura tornasol, y bueno, vamos a ver cómo queda este bonito casting ya transformado, esta es la primera parte ¿Qué tal amigos y coleccionistas? Este es el paso número 2, que es donde ya le cambié los neumáticos y le puse unos muy agresivos, que este fue el donante, lástima, lo siento, pero va a ser una buena causa y lo mejor que es funcional, las llantas están muy, muy, muy exageradamente gordas, que vean cómo salen de aquí lleva un tipo, un cover aquí, que se lo tuve que eliminar para que pudieran girar las llantas, es un proyecto que tenía muchas ganas, y pues ni modo, Charger, lo siento, tú viste, vas a quedar como los grandes, siempre y este ya es el último paso, que es donde pinto, y vamos a ver cómo queda aquí, aquí, aquí aquí, acá hola que tal amigos ahora si es el último paso solamente ya ya sabemos que ya quedaron las llantas por cierto está muy muy efectivas es de un llave se las quite ya sabemos que ya todo está bien ya y acabé de pintar el el bar y solamente le voy a pasar ahorita el clear el sellador y más nada no le voy a poner tan pues ni nada ya ya la detalle ya le puse sus sus calaveritas luces traseras así como está y voy a dar el clear y ya estaremos viendo cómo ya se ve ya totalmente acabada hola que tal amigos ya solamente es el único paso el último perdón ya nada más es de armar todas las piezas en su lugar y ya le pasé el clear y vean qué bonito color agarro se ve más brilloso con más presencia me encanta cómo quedó el resultado y nada más es de ensamblarlo y por si los que tenían duda o quieren saber qué es lo que usé usé este spray lacquer lacan en aerosol que es básicamente pues el sellador o el clear o el clear como le llaman este en unas en unas partes y bueno ya nada más es de armar y y ver qué show cómo quedó y aquí pues tengo los ya las eso es lo que le hice en la verdad en sanché un poquito más reduje la parte del eje para que pudieran entrar estas tremendas llantas de yada que es nunca lo había hecho y pues se ve muy matón la verdad entonces voy a cortar un poquito el vídeo para para armarla y ya presentarles el resultado final y ahora sí el resultado final es este vean qué bonito acabado todo ya acabado ya muy bien pintado y armado y todo ensambla muy bien y lo mejor es esto cuando hagan un casting que quede funcional que no quede este que se trabe o que no corra porque pues es lo es lo bonito que quede funcional que no quede como inservible que hay no no lo toques porque no se puede mover yo creo que lo lleve más como en la realidad de no tampos no nada y no se ve mal igual si no tienen presupuesto para los campos pues está bien se los pueden ahorrar y bueno amigos no estoy muy 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 contento porque he subido un poquito de suscriptores poco a poco ahí va y suscríbanse los que están pasando por aquí y ven el vídeo suscríbanse que la suscripción es gratis no les cuesta nada ni si más ni menos pues aquí les damos y